Bueno, y vamos a hablar de las instituciones deportivas de la zona norte, en este segmento donde siempre nos trae estas noticias Daniel Buron de Rizzo. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, bien. Bueno, descansando este fin de semana largo, pero trabajando un poquito también. Trabajando un poquito, pero menos. Un poquito menos. Levantamos un poquito el pie de acelerador. Es verdad, es cierto, viene bien. Bueno, vamos a hablar del Club San Fernando que recibe una muy buena noticia. Así es, y una muy buena visita también, si se quiere, porque estuvo el martes pasado el Secretario de Deportes de la Nación, hablamos de Carlos Javier McAllister, quien vino a visitar la institución, también vino a entregar un subsidio. Esto es en el marco de un programa que desarrolla la Secretaría de Deportes de la Nación, que es el programa Clubes Argentinos, y que de alguna manera tiende a fomentar el desarrollo de clubes chicos y también de clubes grandes. Y esto es lo que ocurrió con el Club San Fernando. Si te parece, podemos ver en una placa, graficar un poquito de qué se trata este programa de clubes argentinos. Ahí lo estamos viendo, algunos de los ítems, un relevamiento del registro nacional de clubes, ver cuántos clubes son los que hoy por hoy tiene la Argentina, tanto en la provincia como a nivel nacional, el fomento de actividades físicas y deportivas, también el mejoramiento de edilicio y el fortalecimiento de áreas técnicas y deportivas. Ambicioso, ¿eh? Ambicioso, son algunas. Esto lo lleva adelante el Gobierno Nacional a través de Secretaría de Deportes. Exactamente, en todo el país. ¿Quiénes pueden solicitar este tipo de subsidio? O cualquier institución deportiva que desarrolle este tipo de actividades, tanto deportivas como sociales. Claro. Nosotros hoy estuvimos presentes, tenemos el informe dividido en dos partes. La primera, donde se habla directamente de la visita y también de la entrega del subsidio al Club San Fernando por intermedio de Carlos Javier Macalister. A ver. La verdad que es un honor enorme para nosotros, más allá de recibir un subsidio de la Secretaría de Deportes, tener al Secretario de Deportes de la Nación es un honor enorme y un orgullo para seguir avanzando y seguir sumando al club y a los socios para que puedan sentirse contenidos y sentirse con siempre una obra, siempre algún beneficio que en este caso es el gimnasio. El traslado del gimnasio es una promesa que habíamos hecho en su momento y en un club de esta envergadura, tener un gimnasio en un tercer piso era algo casi te diría absurdo. Cuando tenés tantos deportistas que tienen que tratar una lesión, tantos abuelos que quizá tienen alguna lesión de cadera o alguna lesión de rodilla, tener un gimnasio al lado de una sala de kinesiología no es algo menor y tenerlo a Javier acá es obviamente un honor y un orgullo. Para nosotros es muy importante recorremos continuamente el país viendo clubes de todo tipo y de toda naturaleza. Este es un club extraordinariamente hermoso, con instalaciones realmente muy modernas y estamos trabajando también a su lado, pero también trabajamos al lado de clubes que no tienen nada, no tienen ni una canchita ni un farol, como decíamos antes, a través de un programa que se llama Clubes de Barrio y de Pueblo. Los dirigentes de los clubes son un valor importantísimo de nuestra sociedad, son los que en muchos casos en clubes muy pequeños, muy chiquitos, ponen su auto, cargan 10 pibitos arriba del auto, los llevan a jugar a la pelota o a jugar a cualquier deporte, ponen plata, les compran su gaseosa, trabajan a Don Oren, son los grandes socios que tiene el Estado argentino. Una institución que le ha dado al deporte argentino muchísimos deportistas olímpicos, deportistas importantísimos, pero yo siempre trato de contar la otra parte de la historia. Si no le hubiese dado a esos deportistas olímpicos, también estaríamos acá. Bueno, ahí estaba, parte de la visita de Macalice, era importante esto que dice, porque bueno, San Fernando fue justamente el club que en los últimos juegos trajo más medallas, en cuanto a sus deportistas, con la ventajita del hockey, había muchos integrantes ahí. Igual lo agregado. Claro, el hockey trajo medallas y muchos de ellos son jugadores del Club San Fernando, pero bueno, tiene que ver con la formación, que ese deportista se transforme en un deportista de élite y después traiga la medalla, pero que esta ayuda puede llegar a instituciones tan importantes como el Club San Fernando o instituciones deportivas, barriales, más chiquitas, ¿no? Exactamente, y contar con la presencia del mismo, ¿no? Que esto a veces no es inusual. Claro. Es inusual, digamos, en algunas personalidades del deporte, pero bueno, en este caso él se hace presente. Recordemos que este subsidio es para mudar y equipar un gimnasio que ya tiene el Club San Fernando, que es del tercer piso, llevarlo a planta baja. Hay una segunda parte que tiene que ver con los objetivos que tiene la Secretaría de Deporte y su gestión, nosotros se lo preguntamos y esto decía. A ver. El objetivo en tu gestión, el año pasado fue realmente muy fuerte con los Juegos Olímpicos en el medio, pero ¿cuál es tu gestión en este año 2017 y lo que sigue? Llegar a todos los segmentos del deporte, llegar a todos los clubes, tengan la naturaleza que tengan, tener relación directa con todas las federaciones, con todas las provincias, que la Secretaría de Deporte sea una secretaría abierta a todas las personas. También trabajar mucho con todo el tema de la discapacidad. Quiero una secretaría que realmente pueda cumplir el sueño que yo tuve cuando empecé a hacer política y es que sea federal, que llegue a todas las provincias, que todos nos sentamos, que tenemos un espacio donde poder aportar y nos sentamos parte de ese espacio. Hablabas de llevar representantes deportivos referentes a todas las provincias, hacerlo bastante federal, las visitas. Todas las provincias van a tener los ídolos deportivos en sus provincias. Va a ser equitativo como lo hacemos habitualmente y lo que estamos buscando es que los ídolos del deporte argentino vayan al interior. Vamos a empezar con ocho deportes. En volei lo va a hacer Weber, en basque lo va a hacer Volkovisky, en natación lo va a hacer Miolans, en hockey lo van a hacer las leonas, los leones y Retegui, y todos, en judo lo va a hacer Pareto. Entonces, todos esos deportistas que puedan ir al interior con un programa que tenga tres módulos. El primero, que sea un módulo de entrenamiento. El segundo, protocolo y prensa. Y el tercero, es una charla de valores dentro del deporte para los padres y para los hijos, para que realmente empecemos todos a recapacitar y a pensar el deporte que queremos, dentro de la educación también que queremos para nuestro país. Bueno, definiciones de un McAllister que siempre es interesante escuchar, un secretario del área que sea a nivel nacional, uno no tiene este contacto a diario, sí con los funcionarios municipales, pero que además de una descripción del escenario del deporte argentino actual, después de los buenos resultados que justamente tuvimos en los Juegos Olímpicos y de algunas definiciones, ¿no? El deporte como integración a la sociedad, a los sectores más vulnerables, a las personas con discapacidad. Es interesante lo que plantea ahí, después habrá que ver si en su gestión lo puede plasmar, ¿no? Sí, sobre todo realizar un contacto mucho más federal, es decir, descentralizar esta imagen de que está todo acá y por ahí, en distintos puntos del país, no pueden tener a sus filos ídolos deportivos, como él bien decía, arrancan con ocho disciplinas, pero con los máximos referentes que ellos, bueno, con su criterio han denominado y que son los que van a estar visitando estas provincias. Así que, bueno, me parece que... Algo para destacar lo de Macalister es que se continuó con distintos programas que eran interesantes, y esto lo hemos destacado, que incluso lleva adelante gobiernos anteriores, de apoyo a los deportes amateurs. Y ahí no hubo una mirada política, cejada, mezquina, eso es una política de Estado. Esto hay que destacarlo, tanto el gobierno anterior como el de que llega y dice, esto está bueno, continuémoslo, y los resultados se ven porque se vieron en los Juegos Olímpicos, y en otras noticias que nos fuiste trayendo vos, de distintos deportes que tal vez no ocupan la primera plana de los medios nacionales. Lo habíamos dicho el año pasado, en ocasión de la cobertura que realizamos para los Juegos Olímpicos de Río 2016, él había viajado, recordemos, había tenido una reunión con su par, con Lima, de Brasil, con el secretario de Deportes de ese país, para bajar los decibeles de acuerdo a lo que había ocurrido, con si siente en el partido con el polo. La tensión entre argentinos y brasileros. Exactamente, y después venían encuentros como Argentina-Brasil en básquet, venía el vole... Y pensar que, como jugador, era calentón este, ¿eh? Sí, era calentón. Con respeto, pero daba unas patadas, además, mi madre. Fue a poner paños de agua fría. Pero también otra cosa interesante que dijo, dijo, vengo a aprender, porque en algún momento dijimos, Brasil realizó los Juegos, y es un escenario geográficamente el más cercano que podíamos tener. Y mundial. Y mundial, obviamente. Entonces él fue a ver qué es lo que estaba bien y qué es lo que por ahí se podía corregir. Porque no nos olvidemos que el año que viene, Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Gran desafío ahí para Macalester. Gran desafío para Macalester, para el Comité Olímpico Argentino. Así que él, por su parte, fue a aportar su grano de arena, obviamente, y a ver qué es lo que podía traer justamente para poder aplicarlo acá.